Fromage Bistro Siempre vivirás los encuentros más exquisitos con tu pareja o amigos Con un delicioso y galardonado menú europeo Es una experiencia única que excita tus sentidos En Fromage Bistro Se cocinan inolvidables charlas acompañado de una copa de vino Fromage Bistro Donde los encuentros con los amigos siempre son más gratos